Como se tenía previsto en el auditorio del CPC, sesionó el Consejo Departamental para la gestión del riesgo de desastres. Entre las conclusiones se destaca la solicitud hecha a la compañía petrolera de suministrar cuanto antes un informe de estudios a peces, agua y monitoreo del aire. Si se le ha dicho a Copetrol que entregue los reportes de monitoreo que viene haciendo al agua para poder entregar una información mucho más clara y concreta a la comunidad, pues si no tenemos estos resultados científicos de laboratorio, pues muy difícilmente vamos a poder desvirtuar y poderle dar una tranquilidad a la comunidad frente al consumo del pescado que se está suministrando, del cual se pesca en estas zonas y poder dar con claridad si tiene alguna afectación o no. En este encuentro de autoridades se revisó también el cumplimiento del plan de acción de Ecopetrol y los requerimientos que ha hecho la comunidad del corregimiento La Fortuna. Hemos sido reiterativos en cierta información que se ha solicitado para poder rendir informes claros y concretos tanto al Ministerio, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a todas las entidades competentes que le debemos de rendir informe de seguimiento como Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres. Realmente pues estamos habilitando diariamente el PMU. Sobre el nuevo orificio en el Pozo 158 de Lizama confirmado por Ecopetrol también se habló en la sesión departamental de riesgo y desastres. El mismo punto de emisión que está teniendo un proceso de migración por causa de las mismas presiones que se manejan en la salida del material por lo que recomendamos a las personas que visiten el lugar tener en cuenta todas las consideraciones de seguridad atendidas y recomendadas por la empresa para evitar incidentes relacionados con estos procesos que se ven en el punto. Los trabajos preventivos continuarán y asimismo la revisión de estrategias para apoyar a las comunidades y hacer seguimiento a este problema ambiental que hoy ya cumple 26 días.